Música ¿Qué más quisieras? Poder beber el tiempo de alguna manera Ser inmune a tus ojos que me dominan Y a tu belleza Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo me vine a despedir Y ojalá Que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti No confieso Y quizás Sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni beso Y en la cama no existen deseos Culpable tú Es que no era yo Música Mírate Mírate Te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo con un hombre no puedes cumplir Y es por eso que solo te vine a despedir Y en la cama no puedes cumplir Y yo ya no estoy para ti Porque de él no te sabrá ni beso Y en la clara no existen deseos Culpable tú, que es que no era yo Los engaños fueron los que me hicieron Ahí quedó más o menos, muchas gracias, saludos Y síganse suscribiendo, les recuerdo Muchas gracias por apoyar Y se siente el apoyo